Merecedor Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. Hoy, el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por algo. Tres veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por algo. Tres veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, 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 santo. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres santo, Señor, merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecado, no escatimos su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecado, el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, un sacrificio tan grande, no puede pasar por algo. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanzas, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, un sacrificio tan grande, no puede pasar por algo. Tres veces le digo santo, tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanzas, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, un sacrificio tan grande, no puede pasar por algo. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, un sacrificio tan grande, no puede pasar por algo. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, santo, santo. Eres el rey, recibe la gloria. Tú mereces todo, Señor. Te adoramos, Señor. Eres santo, santo. Eres digno de ser alabado. Santo, santo. Solo tú mereces mi alabanza. Santo, santo. Eres digno de alabar. Santo. Amén. 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 Gracias.